No, ustedes no me pueden sacar de aquí. Ustedes no me pueden sacar de este bufete después de todo lo que yo he hecho por él. No es nada personal, Pamela. Es por el bien del bufete. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Yo te lo advertí, Pamela. Te dije lo de Juan Coronel. Pero ya, lo del jefe civil fue el colmo, ¿no? Estoy defendiendo el prestigio del bufete. No podemos tener a un abogado como Juan Coronel aquí. Cometió un delito y tiene que pagar. Precisamente, Pamela. Porque este es un bufete de prestigio. No una garita de cuartel desde donde tú puedes dispararle a cualquiera. Y tú utilizas el bufete para vengarte de todo el que te cae mal, ¿verdad? No sé de qué me están hablando. Ay, Pamela. Tú sabes muy bien que sí. Acuérdate que yo te ven discutiendo con Juan. Tú sabes muy bien a lo que me refiero, ¿verdad? Y estás utilizando tu posición para vengarte de él. ¿Y qué está haciendo Manuela conmigo? Vengándose porque su marido se me pegó como un perrito faldero. Ay, mi amor. Si quieres te lo llevas de mascota. Tú sabes cómo es la cosa, Manuela. Que tú estás sangrando por la herida. Porque tu marido encontró en mí lo que no tenía en su casa. Y si todavía tenías la duda, pues yo te confirmo que sí. Que sí me acosté con tu marido. Y no solo una vez, Manuela. Me acosté muchísimas veces. Incluso ante ayer. Él se revuelcó conmigo en un hotel. Tú sabes, querida, que la que está sangrando por la herida eres tú. Y te irás a desangrar, mi amor. Pero esta es una decisión irrevocable. Wilfredo, ¿por qué no me miras a los ojos? ¿Para qué me vas a ver esto tan feo que siento que tengo por dentro y que no quiero, pana? Ay, pero es que no te entiendo. Por favor, un día sí, el otro no. Aclárate para que yo te entienda. Dime qué es lo que quieres. Quiero ganarme la lotería, pana. Quiero ganarme la lotería para darle la mitad a Rocío y que me deje quieto, pana. Para yo tener mi hija, para poderme casar contigo. Eso es lo que yo quiero. Uy, pero es que para casarse no hace falta dinero. Ay, eso es lo que mi abuela quiere ver. Que te superes, que no eres un vividor. ¿Esa fue la indirecta que ella me lanzó la otra vez? No. Tú te fuiste, no la dejaste ni hablar. Ella lo que quiere saber es... Bueno, que tú eres un hombre de bien, que te quiere superar, que... Que tú me amas. Y yo no te he demostrado que de verdad yo... No, no. Tú no me has demostrado nada. ¿Sabes por qué? Porque no has dejado a Rocío. Sigues con las dos, estás jugando con las dos. Ay, Wilfred, tú tienes que luchar por mí y no comportarte como el niño inmaduro que entró hace cinco minutos a mi apartamento, ¿entiendes? El hecho de que confaboren en mi contra para quitarme el cargo de presidenta no significa que me van a sacar de un brumazo el bufete. Yo sigo siendo socia, mi marido me dejó acciones y eso tú lo sabes perfectamente, Maya. Nadie te está quitando tus acciones. Te estamos diciendo que ya no diriges el bufete. Porque de ahora en adelante, querida, lo dirijo yo. Y si tú sabes sumar, te darás cuenta que entre las acciones de Maya y las de los Ponce de León, tenemos mayoría. Pues disfruta tu cargo mientras te dure. Y espero que te dure mucho tiempo y que nada malo te pase. ¿Pero qué se ha creído esta mujercita? Está furiosa. Bueno, allá ella. Yo estoy tranquila, aunque eso me sonó a amenaza. Que nada malo te pase, ¿pero qué es eso? Mamá, escuche. Maya me dijo que lo buscara. Que fuera sexy. Que utilizara mis armas femeninas. ¿Cuál es, mija? Si tú no tienes ni una china partida por la mitad. Ay, mamá, con eso usted no me está ayudando. Yo lo que tengo que hacer es sexy, pero no chaborra. Yo quiero encenderlo, pero con champán, no. Con guarapita de parchita. Bueno, te miras en el espejo y pones tu cara más segura, sexy y perturbadora. Segura. Sexy, perturbadora. No, un rinoceronte es más sexy que tú. Eso no se dice. Se siente. Siéntelo, Virginia. Siéntelo cuando caminas. Cuando le bailas. Cuando enciendes una vela y a oscura le dices, ¿quieres verme mejor? ¿Quieres verme mejor? Así no. Con voz orgásmica. Como si hubiera subido hasta el penthouse a pie y corriendo. ¿Quieres verme mejor? ¡Ay, así, así, sí! ¡Esa es mi muchacha! ¿Quieres verme mejor? ¿Quieres verme mejor? ¿Quieres verme mejor? ¿Quieres verme mejor? Sí, sí, sí. Es un castigo. El herpe genital es una infección de transmisión sexual causada por un virus. El herpe puede causar ampollas dolorosas en los genitales. ¡Ay, viejo, esto es horrible! ¿Esto será lo que tiene usted? ¡Epa, mijo! Usted me respeta, me hace el favor. ¿Qué le pasa? No, señor. Que yo no soy ningún realengo. Ni tampoco ando arrejuntándome con cualquier cuji. ¿Entonces para qué me mandó a buscar toda esta información en internet? Bueno, pues porque yo lo oí. Yo lo oí por ahí medio curiosidad, eso es. ¡Ah, curiosidad! ¡Sí, Luis! No, no, seguro. Que cuando yo iba caminando por ahí por el taller, yo vi que un obrero le dijo al otro, ¡epa, cara de herpe genital! ¡Cónchale! Yo me quedé así todo cabezón. ¡Ay, viejo! Mucho cuidado con lo que hace, no va a echar a perder un matrimonio. ¿Cuál matrimonio? ¡Ah, vale! ¿El de usted y el de la doctora? Mire, viejo, tiene que pisarle chola para que no me mande con Fernanda. Mi primera esposa era una adicta. Y en uno de sus festines, pues, perdió a mi hijo. Estuvo desaparecido durante dos años. Y apenas hace dos días apareció de nuevo. Y bueno, durante esos dos años me convertí en un sinvergüenza. Mi vida era un solo desorden y me arrepiento de eso, ¿sí? Pero después conocí a Ana Jesús. Y esa mujer cambió mi vida y... Y ahora me va a dar otro varón. ¿Para qué me cuenta su vida, coronel? Le digo esto. Porque si un hombre quiere recuperar su vida, entonces... ¿por qué cometería la estupidez de casarse dos veces, no? A ver, si no me interesa nada de mi primer matrimonio, ¿por qué yo cometería bigamia? ¿A usted le suena eso? Bueno, suena lógico. Falta saber si todo eso es verdad. Caballero, mire. En este momento mi vida es un libro abierto. Yo fui víctima de un engaño. La única culpable de todo esto se llama Pamela Johnson. Esa mujer me quiere destruir, quiere destruir a mi familia. A mi hijo que está por nacer, a Ana. Y Ana y mis dos hijos son todo en mi vida. No me creerá tan estúpido para perderlos falsificando un acta de divorcio, ¿no? ¿Usted cree que voy a demostrar todo eso? Sería cuestión de tiempo. Bueno, le repito que no soy juez. Pero mi cargo me impone el deber de respetar y hacer respetar las leyes. Le voy a dar ese tiempo que me está pidiendo. Demuestre que lo engañaron. Si no, bueno, ya usted sabe lo que le espera. Doctoria, iré para ver qué podemos hacer. Solo para que Julieta esté bien. Es evidente que tú y yo ya no podemos vivir juntos, pero... No sé, hagamos algo sensato. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo entenderlo? ¿Cómo le vas a negar a tu hija a su casa? Entonces, quédate aquí en la casa a salvar tu matrimonio con tu hija y tu esposo. ¿Cuál matrimonio? ¿Cuál matrimonio, Victorino? Por Dios, no seas tan ridículo. Aquí no hay nada. Nosotros dos no podemos vivir juntos. Tú y yo no nos aguantamos. Esta vida se acabó. Magdalena, la culpable de todo esto eres tú. Quien no se quiere quedar aquí en la casa a criar a su hija eres tú. No quieres entenderlo. ¿Tú me estás hablando en serio? Claro que te estoy hablando en serio. ¿Quién es el que está aquí con su hija? Yo. ¿Quién es la que anda en la calle con un mendigo? O sea, con otro hombre. Tú. Es que, es que contigo no se puede. No se puede, Victorino. Tú no entiendes de razones. Tú, tú estás ciego. Ay, Magdalena, por favor, termina de irte, ¿ok? Termina de abandonar a tu hija y a tu esposo. Pero lárgate ya y vete con tu mendigo. Oye, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a pelear? Ya no lo soporto. De las funciones de la doctora... ¿Qué? ¿Y la doctora Pamela ya no va a ser la presidenta del bufete? ¿Pero y quién será la nueva presidenta del bufete entonces? ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? ¿Qué tanto cuchichean? ¿Será que no tienen trabajo que hacer? Agradezco su atención a todos en el bufete. Como ya lo sabrán, a partir de hoy, la doctora Pamela Johnson deja su cargo en la presidencia del bufete. Y en su lugar está la distinguida doctora Manuela Ponce de López. La doctora Pamela va a disfrutar de unas merecidas vacaciones. Eso es todo. Ahora sigan trabajando, por favor. Ay, papá. Esto no me gusta para nada. ¿Por qué? ¿Qué es eso, tía? Yo vivo yo, pero vivo aquí. Y cada vez me llevo más ropa. No juegue. Juan se fue de la casa en mi propia cara, tía. Y ahora vive con otra mujer. Ay, tía. Tía, yo me muero de miedo porque siento que ya no lo tengo conmigo. Ay, mi amor, a mí me da mucho dolor verte así, Ana Jesús, si yo pudiera ayudarte. ¿Será que le digo? Ay, Dios mío, ilumíname a hacer lo correcto. Porque en aquella casa está su verdadera familia. Anita. Mi amor, yo quería decirte, ¿no? Que, mi amor, yo me siento muy triste porque tú... Porque, bueno, porque yo soñaba con verte feliz en tu matrimonio. Y me da mucho dolor verte así, sufriendo todo el tiempo, con tu barriguita embarazada y sola. Ay, tía, ¿y usted cree que a mí no me duele? A mí me duele muchísimo, tía. Vaya, vaya y vea el clóset. Está vacío. Juan se lo ha llevado casi todo. Y mi embarazo. ¿Qué momento elige Juan para dejarme sola? Tía, este muchachito también es su hijo. Verdaderamente, mi amor, tú tienes toda la razón, Jesús. Mira, mi amor, ¿y si tú te vienes para la casa? Porque a ti te pueden dar los dolores en medio de la noche. Betty, y entonces yo me pregunto, ¿para qué Carrizo me casé? Porque no se supone que uno se casa para estar con la pareja en los momentos más difíciles. Cuando uno más lo necesita. Ay, tía, yo siento que no me casé porque era lo mismo si yo hubiera tenido a mi muchachito sin casarme. Siento que no me casé un Carrizo. Ay, mi amor. Ay, tía. Ana Jesús, lo que pasa es que Juan tiene ese compromiso en esa casa que... Ay, Anita, tú tienes que saber esto. Tú tienes que saber la verdad para que entiendas todo. Tome, Juan Carlito. Ajá, así me gusta. Tú sabes que los niños cuando comen mucho se ponen grandes, fuertes. Y muy inteligentes. Hola. Hola, mi amor. Doris, por favor, te puedes retirar. Voy a darle la comida a mí. Claro. Te comes todo, ¿sí? Y nos vemos después. Un besito. No, yo no me he quedado a quedar con ella. Quédate tú. Mi amor, mi amor, yo soy tu mamá. Y te quiero dar la comida. Chao, Doris. Eso. Ajá, vamos a ver qué hay aquí. Tú sabes, cuando yo estaba pequeña, mi mamá nunca hizo esto. De esto se ocupaba Telma. Tú deberías estar contento de que tu mamá te cuide. No quiero. Ya no tengo hambre. Me quiero ir. No, 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 no. Pero, mi amor, quédate aquí. Ven, siéntate, chico. Comparte con tu mamá. Siéntate. Tú no eres mi mamá. Yo no quiero vivir más aquí. Yo quiero vivir con Ana. Mira, te prohíbo que digas ese nombre aquí en mi casa. Así que, estás castigado y te vas para tu cuarto. ¿Te vas? Ana, bonita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señora auxiliadora? ¿Te vas a quedar esta noche, mi amor? Este, no. ¿Y entonces, para qué viniste? Bueno, mi vida, lo que pasa es que mañana, en la mañana, no puedo pasar por aquí y vine a buscar un traje. Será buscar lo poco que te queda, Juan, porque apenas saques los pocos perolitos que te quedan ahí, es definitiva tu mudanza. Mi amor, mi amor, por favor, compréndeme, ¿sí? Lo que necesito en este momento de ti es que me entiendas. No, yo te entiendo, Juan. Lo que pasa es que... Voy a... Voy a hacerte tu maletona. Ana. Sinvergüenza. ¿No te da pena? Te casaste con Ana Jesús estando casado con otra mujer. Bueno, Virginia, ya estás aquí. Te toca dar tu brazo a torcer. Recuérdalo. Eres una mujer sexy. Así, no. Ay, tan rápido, no. Hay que crear el ambiente. Romano, mijo. Hoy no toca fumigar. Doctora, ¿y usted qué hace aquí? No me vaya a decir que usted fue la que echó ese flis. ¿Usted quiere un vasito con agua? No, 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 no. No, 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 no. Yo vine, yo vine a buscarlo. Vine a buscarlo. ¿Y eso como pa' qué? Porque yo, yo estoy dispuesta. Con palillo y todo. Con palillo, póngaselo, póngaselo. Con palillo y todo. Estoy dispuesta. Y yo quiero que aprendamos a amar nuestras diferencias. ¿Usted está segura? ¡Bingo! Con cartón lleno. ¡Ya sepa, cabrón, tora! Te voy a demandar por abandono de hogar. Te voy a quitar a Julieta y todo. Es más, te vas a ir a vivir debajo de un puente con tu menesteroso. ¿Qué haces, mamá? ¿Tú te vas de la casa? Sí, ella nos abandona. Bueno, y para que veas que no es mi culpa. Julieta, empaca tus cosas que nos vamos de aquí. ¿Irnos? ¿A dónde? ¿Con quién? Mi amor, yo ya no puedo seguir aquí. Ya no puedo estar más en esta casa. Así que tú ya estás grande. Y si te quieres quedar a vivir con tu papá o si te quieres venir a vivir conmigo, tú decides. Yo juraba que me había divorciado de Oriana cuando me casé con Ana porque no me crees. ¡Tía, mentira! Tú siempre engañaste a mi sobrina con tus mentiras, con tus mujeres. Y claro, como la muchacha salió embarazada, tú tuviste que fingir casándote con ella, ¿verdad? Mentiroso, sinvergüenza, desgraciado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué están gritando? Tía. Tía, ¿por qué usted está así? ¿Qué está pasando aquí? Yo sé que estás asustada. Pero lo único que debes saber es que... que vas a estar conmigo. Y que no importa dónde. Solo debe contar que estás conmigo, con tu mamá. Y yo te amo, mi amor. Te amo sobre todas las cosas. No, mami, no me basta. Yo tengo miedo. Y si después no puedo ir más al colegio, no empezamos a pasar hambre. Mi amor, mi amor, mi amor. Por eso fue que yo le dije que se quedara. Pero ella no quiere. Ella está empeñada en irse. Pero eso sí, tu mamá no te va a llevar a pasar trabajo. No, señor. Julieta Victorino es tu papá. Y si tú te quieres quedar con él, yo lo acepto. Pero también quiero que sepas qué es lo que yo siento. Y la vida que yo llevo aquí no es vida. Y por eso me tengo que ir. Porque tampoco tú estás siendo feliz. Prefiero sacrificarme y salir de aquí para que tú estés bien. Si eso es lo que tú deseas. Mira, Julieta, eso suena muy bonito y todo, pero es mentira. Tu mamá lo está haciendo a propósito porque lo único que ella quiere es irse a rejuntar con el mendigo. Ese es todo, corazón. Tú decides, Julieta. Yo. Yo me voy a quedar con mi papá. Está bien, mi amor. Está bien. Hablamos luego. Te amo. Por Dios, yo necesito que ustedes me entiendan. Sí, sí. Si yo pudiera ser un clon de mi persona, lo haría. Si pudiera partirme en dos para complacer ambas partes, yo lo haría. Sí, pero resulta que la parte embarazada está aquí. Y yo no me quiero imaginar que a Ana Jesús le den los dolores de parto en medio de la noche y ella está aquí sola en esta casa. Porque por lo menos el muchachito está más grandecito, ¿verdad? Tiene a su mamá, tiene a sus abuelos y a gente que lo cuiden. Pero Ana Jesús, Ana Jesús está sola con su hijo. Sí, yo lo sé. Mira, tu tía tiene razón. Creo que resulta que Juan Carlitos apareció. Después de dos años apareció y yo me lo quiero traer a vivir para acá. Sí, para que Jesús Marco crezca con su hermanita. Ya, mi amor. Ya, yo te entiendo. De verdad. Y mi tía también te entiende. Lo que pasa es que compréndela. Ella es como una madre para mí. Está preocupada. Eso es todo. Pero ella te entiende. Sí, mi amor. Tú no sabes lo preocupada que estoy. Ay, tía. Y yo le agradezco mucho su preocupación, ¿sabes? Pero bueno, y aunque a mí me cueste también, tengo que entender a Juan y tengo que apoyarlo de este lado del cuadrilátero. Aunque haga de tripas, corazón. Hazme el favor y te llevas esta caja de aquí. Le dices al chofer que se lo envíe a casa de Pamela. Sí, señora Pamela. Ay, disculpe, señora Manuela. 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 Sí. Permiso. Disculpa la mamá. Por cierto, estoy asombrado con el memo que me llegó. Y madre, la verdad que mereces 20 puntos por todos tus logros alcanzados en estas últimas décadas. En octubre de 1977 me tuviste a mí. Y bueno, este año asumes la presidencia del bufete. Simplemente... Bravo. ¡Bravísimo! Así es, Beltrán. Yo voy a ser la presidenta y esta va a ser mi oficina. ¿Qué te parece? Bueno, y por mi buen desempeño en el bufete, pues merezco un gran aumento de sueldo. Te lo confieso. Desde que estoy aquí me he encargado de aumentar el nivel cultural de nuestros empleados. Por eso te lo digo. Cuando me demuestres ser lo suficientemente competente pueda hasta que te ofrezca este cargo, Beltrán. ¿Sí? ¿Y cuándo será eso? ¿En dos horas? ¿En cuatro? ¿En un día? Igual yo sé que no te vas a tardar en darte cuenta lo competente que soy. No, querido. Cuando me canse de estar aquí. Pues, muy buena respuesta, mamá. Bravo. De todas formas, eso me dará tiempo para que te des cuenta que soy el prospecto ideal para ocupar el cargo de la presidencia en este bufete. ¿Ya lo vas a ver? ¿Ya lo vas a ver? Milencio. Cualquier cosa, me avisas, ¿eh? Ya. Épale, doctora. Y eso fue que le cortaron la luz. Quiere verme... Mejor. Doctora, ¿a usted le pasa algo? Se me volvió a hogar con el perfume. ¿Por qué? Bueno, porque es que me está hablando así. ¿Usted tiene asma? Quiere prender las velas. Sí, Karu. Permítanme, yo la prendo. Vamos a poner música para nuestros sentidos. Eso, doctora. ¡Uuha! Usted no sabe lo que a mí me alborota esta rumbiecita, ¿sí, señor? Eso es. ¡Ea! ¡Sí! Así es el alboroto. ¡Sí! ¡Ay, venga, puedes ver! ¡Eso que me alborota! ¡Ay, que me alborotea los dos! ¡Eso! ¡Eso que sí, ricura! ¡Sí! ¡Eso! Estoy moviéndose sabrosito. ¡Eso que sí, ricura! Herpes genital. ¡No, no, no! ¡Un momentico! ¡Un momentico! Que yo no voy a hacer nada. Pero nada de nada. ¡Vamos! ¡Papi, espérate ahí! ¡Papi, tengo un examen y bolchola! Sí, pero mira, pami. Hice todo lo que tú me explicaste. Y a lo mejor nos pueden ir de una casa. ¡Qué bueno! ¿Viste, viste? Pero hablamos ahora en la noche. Mira, pami. ¿Qué pasó? Hice todo como tú me dijiste así, legal, sin trampa. Estoy ido, estoy ido. Después hablamos. ¡Papi, papi! Pero mira lo que hice aquí. ¿Qué, qué, qué? Dice que nos tenemos que casar. Ah, ok. ¿Qué? ¿Casarnos? ¡Sí! ¿Cómo quiere que sea? Bueno, pues como... Como un poquito más saludable. ¿Deportista? ¡Ay, Jairo! ¿Usted tiene un sueño erótico con un atleta? Bueno, no importa. Porque yo corro 100 metros planos y después me lanzo en garrocha. No, no. Espere, doctora. Espera, no se ponga a trotar que que eso no es. Ay, mire, es que yo como le explico. Yo sé lo que usted tiene, sí, seguro. Yo sé lo que a usted le pasa allá abajo. Porque una ginecóloga lo dijo. Ah, bueno, pero también le dijo que eso es algo normal y que a muchas mujeres nos pasa. Más de mala vida será. ¿De qué está hablando? ¿De qué? Yo sí me cuido. Sí, que yo pude ser muy desarreglado y todo, pero yo sí me cuido. Sí, señor. Ay, Jairo, no, es que así no me sirve. ¿Y se cuida de qué? Más divino, niño. ¿Para de qué va a ser? ¿Qué? ¿Qué yo tengo? ¿Qué cosa? A mí me parece que es lo mejor, papi, porque mira, esta casa que nos van a dar es por guita, ¿verdad? Bueno, que más lindo por guita que viví con su mamá y con su papá, así legales como Dios manda, ¿verdad, Wilfred? Sí, sí legales, ¿no? Sí. Por ahorita. Sí, sí. Mira, mi baboyito, dice todo como tú me lo dijiste, ¿no? Derechito, legal, sí, sí, mentira. Quiero nos van a dar una casa, Wilfred, y hasta nos vamos a casar. Ya va, se me hace tarde, Rocío. Mira, ¿por qué no mejor cuando yo venga, así, bueno, aprovechamos, nos sentamos, lo hablamos con más calma, ¿te parece? Ay, papi, te quiero mucho, te quiero mucho. Yo voy a llamar a mi sabrita y a Jairo y le voy a decir que nos vamos a casar y que nos van a dar una casa, Wilfred. ¡Ay, qué lindo! ¡Protesto! Yo no hablo hasta que llegue aquí mi abogado. No alugar a la protesta, porque su abogada soy yo. ¿Quién le dijo eso? Bueno, pues, una personita por ahí. ¿Sexo? Femenino. ¿Qué le gusta comer? Un dongo con papa frita. ¡El filito quitana! Es que yo lo sabía, yo lo sabía. Es que tenía que ser esa mujer tan básica. ¿Y usted? ¿Usted le creyó? Sabiendo que me odia. Bueno, lo que pasa es que ella me dijo que usted iba a la misma ginecóloga, fíjese. Y que la secretaria andaba diciendo que a usted le estaban tratando el herpense. ¡Culpable! Pero ¿cómo es posible que usted le crea a esa mujer, ah? Y después se la pasa preguntando ¿Por qué peleamos tanto? La condena es que usted sale ahora mismo de mi casa y no vuelve nunca más. El destino nos unió en esta historia hacia el delirio Yo pensando que era amor y estoy sin ruta y sin alivio Yo pensando que podía jugar con cada sentimiento Hoy perdí la verdad y me ha llevado este tormento ¿Nunca te has topado con alguna como yo? Mamela, ¿eh? ¿René? ¿René Cárdenas? Ah, no lo puedo creer. Manuela. ¿Pero por qué me lo dices así como... como si no me conocieras? ¡René! ¡Estás vivo! No, y no es tanto la presidencia del bufete sino que ahora la muy desgraciada de Manuela tiene la oportunidad de salvar a Juan de todo Claro ¿Y qué piensas? ¿Que Manuela va a dejar a su hijita sin su juguete favorito? Pero yo todavía no estoy vencida Es que ella no sabe ni se imagina en lo que se acaba de meter Está muy estúpida Magdalena, ¿qué pasa? ¿Qué te pasó? Me fui de la casa Es que ya no aguantaba más Victorino ganó y yo perdí pero no podía Pues tienes toda la razón Él ganó y tú perdiste y no solo la peleita, marido y mujer sino que acabas de perder tu casa y tu hija por abandono de hogar que era lo que Victorino quería Sabía Perdóname, Luis Creo que llegué en mal momento pero yo traté de pelear Lo que pasa es que Victorino me estaba volviendo loca Perdóname Precisamente pasé por aquí porque Pamela me iba a dar una carta de referencia para poder conseguir trabajo ¿Trabajo? Ah, pero yo te puedo ayudar con eso Bueno, no te quiero molestar No te preocupes Si quieres vuelvo en otro momento y a lo mejor puedo así hablar con Pamela No, eso no va a poder ser porque lo único que queda de Pamela Johnson en este bufete es el pasado Yo soy la que lleva las riendas de este lugar No puedo creerlo No puedo creerlo porque además pienso ofrecerte un trabajo directamente junto a mí Lo único que tenemos que hacer es hablar sobre los secretos de Pamela que tú has guardado muy bien ¿Y qué puedo saber yo de Pamela? Ay, por favor, René no te hagas el tonto Tú y yo nos conocemos Así que siéntate Vamos a hablar Magdalena, yo ya hablé con ella Ya Julieta se siente demasiado mal Anda, toma Llámala ¿Y por qué no vino conmigo? Ay, por Dios porque es una adolescente se siente desconfiada, insegura y esa inseguridad es por tu culpa Ella piensa que contigo ella no va a tener una estabilidad andando del timbo al tambo y me perdonas pero tiene toda la razón Ya Julieta se siente demasiado mal y no hagas que se sienta peor por tu culpa Aló, Julieta Mami, ¿eres tú? Sí, mi amor Soy yo Te extraño muchísimo Perdóname, mami Perdóname por traicionarte pero es que... No, no digas nada, mi amor Solo quiero decirte que te amo más que nunca Que hoy me diste una lección de madurez y responsabilidad Eso me lo enseñó la mejor mamá de este mundo Te quiero muchísimo, mami Yo te quiero mucho a ti, mi vida Y ya vas a ver que esto va a ser pasajero y que pronto vamos a estar las dos volviéndonos a hacer mascarillas de pepino ¡Que rhy тебя más te falta en el que yo... ¡Li, lo que pasa! ¡Ay, sí, sí! ¡Tiene más compañía importada, señor! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mira que quiere decir esto, estúpido! Bien, Greta, te estábamos esperando para celebrar, así que muévete Papá, pero que vamos a celebrar, te vas del país No, no me voy del país Lo que pasa es que pronto seré el presidente del bufete, ¿ah? Mi madre acaba de asumir ese puesto y me lo va a ceder Pero mi mamá, ¿qué pasa con ella? Pues, lo lamento por tu mamá, pero lo que pasa es que a ella la mandaron al fondo del mar Ese bufete era un nido de leguleyos antes de que yo llegara e hiciera lo que hice de él Tú y los demás tienen nombre y fama gracias a mí, chica Ay, mi bufete siempre fue un bufete conservador Y nos iba igual de bien sin tu presencia ¿Qué? ¿Conservador? Ay, por Dios, ¿pero qué es lo que te pasa? Anticuado es lo que era, obsoleto, defendiendo casos por caridad y por lástima Yo traje los grandes clientes, yo traje las empresas transnacionales Y le di ubicación en el ámbito internacional a ese bufete Eso lo hizo mi hijo antes de morir, no tú Además, ese hombre sí amaba la justicia Manuela se va a cansar rápido Ella no va a aguantar el tren de ese bufete Y cuando eso pase, tú me vas a rogar que regrese para sacarte las patas del barro Ay, Pamela ¿Sabes una cosa? Que aparte de unas vacaciones, tú necesitas terapia Porque la fijación tuya con Juan ya raya la enfermedad ¿Cómo te atreves? ¿Y qué creías tú? ¿Que ibas a llevar la misma vida con Juan que la que tiene con Ana? No sé de qué me estás hablando Ah, no Tú creías que Juan se iba a casar contigo Y que tú le ibas a dar un hijo después de vieja Porque yo me imagino que una mujer tan dura como tú No podría haber tenido esa ilusión ¿O sí? ¡Mío, yo, yo, Isito! Ay, tú no sabes por qué me mandó a llamar tu papi Será un regalito a esa presa que me tiene No creo Será una sobrebomba Porque ese está quemado y comé el muerto Uy, no Yo me voy, aquí va a haber sangre Compré mi sitio, amor Jairo ¿Qué le pasa? Que lo veo así como un poco alterado ¿A usted por qué se le ocurrió decírmelo de la enfermedad de la doctora? ¿Usted por qué me mintió? ¿Yo? No La loca de pelo engrinchado y rojo que tengo enfrente ¿Por qué más va a hacer? ¿O es que usted ve a alguien más? ¿Ah? ¿Usted por qué me dijo que la doctora tenía es que es pez genital? Porque eso es mentira Ay, ¿cómo sabe que la guaira queda lejos, ah? Una mentirita, Jairo, así, blanquita, chiquitita, así Sí, sí, una mentirita, una mentirita, una tonterita, ¿verdad? No veas que por su culpa me volvieron a maletear Ah, porque ella no te quiere Y busca cualquier excusa para irse Sí, sí, señor, porque como no le quieres dar un hijo de una Porque eso sí es verdad que tiene esa mujer Que te quiere para sacarte cría Como que si tú fueras un perro con pedigrí Ay, bueno, ya Deje de decir soquetas Es que es igualita a la Fernando Lobo Sí, es igualita Que nada más te quieren como semental En cambio, no, yo a ti te quiero todito, todito, todito Tú embarazas a esa mujer Y no la ves más nunca Luis, perdón que no te pedí permiso Pero me sentía muy deprimida Y llamé a René para que viniera a estarse conmigo un rato Una noche Bueno, no te preocupes, está bien Gracias Bueno, mi amor Cuéntame algo bueno Algo que me suba el ánimo Y que me quite esta tristeza que tengo encima Se te va a quitar Porque te tengo tremenda noticia Conseguí trabajo ¿Y mira, en serio? Sí Fui al bufete La señora Manuela Ponce de León me contrató ¿Verdad? Sí, pero no solo eso Escúchame Voy a trabajar directamente con ella Como abogado junto a la presidencia ¿Qué tal? ¿Verdad? Ay, te felicito, mi amor Bueno Alguno de los dos tenía que triunfar ¿Verdad? Bueno, pero no digas eso, mi enfermera bella Tú sabes que si estoy bien Tú también estás bien Además que Todos mis éxitos te los debo a ti Si Manuela le dio trabajo como adjunto a la presidencia Eso quiere decir que ella lo conocía muy bien Ese tipo ha debido de ser alguien muy importante Hola, Juan Carlitos ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Estás triste, ¿no? A ver, tú no... ¿Te sabes la historia del ratoncito triste? ¿No te han contado ese cuento? Pues yo te lo voy a contar Había una vez, hace mucho tiempo Un ratoncito Y le decían el ratoncito triste Porque nunca sonreía Siempre estaba con una carota Seriesote Y por supuesto, bueno Sus padres, sus familiares, sus amigos Todos estaban preocupados por él Hasta que un día decidieron Hacerlo sonreír ¿Tú sabes cómo? Pues lo agarraron entre todos Y empezaron a hacerle cosquillas, cosquillas, cosquillas Muchas cosquillas, cosquillas, cosquillas Llegó durante horas, durante horas Hasta que el ratoncito triste empezó a sonreír Y a reírse, y a reírse A cargadas, y a reírse, a reírse Y nunca, nunca paró Y a partir de allí Le quedó una sonrisa eterna en el rostro Y por supuesto Dejó de llamarse el ratoncito triste Eso es mentira Los ratones no se rían Y tampoco tienen cosquillas Pues tienes razón Tienes razón Los ratoncitos no tienen cosquillas Y tampoco se pueden reír Pero los niños sí Los niños sí tienen cosquillas A ver, tienen cosquillas Está viendo Está viendo que sí se puede reír A pesar de que uno esté bravo Que tenga sueños Que esté triste Siempre hay una razón para reírse Aunque sea fuerza de cosquillas Yo por lo menos cuando estoy triste Bueno, no sé Me hago cosquillas yo solo Y me río Mentiroso No se puede Bueno, si no Me voy a un parque Ya está ¿Qué te parece Si tú y yo Vamos a un parque mañana Y jugamos? Ay, gracias Ruth Y por quedarte acompañándome Ay, la verdad es que Ya yo estaba cansada De estar sola Y embarazada No puedo inventar mucho Me tengo que quedar aquí No vale, chica Tranquila Mira, mi mamá tiene razón En tu estado No deberías quedarte sola Ni un ratito Bueno ¿Qué se le hace? Mira Y cambiando el tema ¿Qué pasó con Piar? ¿Qué pasó con él finalmente? Nada Terminamos Después de lo que pasó aquí Él fue a la casa A pedirme disculpas Y bueno Yo le dije que me llevara A ver al tal protector ese Que si no me llevaba Yo no le creía ¿Qué pasó? ¿Te llevó? No, chica Que me va a estar llevando nada Se perdió Se desapareció Ay, qué cosa tan rara ¿Verdad? Un hombre que de repente Empieza a proteger a la gente Y se tiene que esconder Porque lo van a matar Ni que fuera el zorro ¿Verdad? ¿Quién será el tal protector? Ni idea Yo De todos modos Voy a seguir intentando Voy a seguir buscando a Piar Ay, chica Qué broma, vale Bueno, mira Y no te hagas la loca ¿Loca de qué, chica? Lo que estás tú Que andas enamorada Ahí de un delincuente De un malandro Ajá Sí, sí, sí Pero no me quisiste contar Qué es lo que está pasando Entre Juan y tú Se van a separar Juan no va a vivir más contigo Ay, no, no, chica No digas eso ni en broma Lo que pasa es que Juan Está con su hijo, ¿ves? Y él va a volver Sí, él va a volver Pero... Pero está... Está ya temporalmente Lo que se arregle todo Con su hijo Él vuelve conmigo Espero Se te ve muy contento Es que al parecer Juan Carlito Se está sintiendo Más cómoda en la casa Al menos conmigo Ah, es que yo pensé Que ya sabías la noticia ¿Sabes que Pamela Ya no estará Al frente del bufete? Bueno, no sabía nada ¿Y ese por qué? Bueno, a ver A quienes les parece bien Otros no Pero en fin Maya y yo decidimos Separarla del cargo Porque es que estaba Utilizando el bufete Para vengarse de ti Porque como tú Te burlaste de ella Pues te quiere destruir ¿No es cierto? Sí Sí, Pamela me odia Porque ella fue La primera mujer En la apuesta Ay, es que esa mujer Es insólita Parece un comedor popular ¿Verdad, Reinaldo? Claro El hecho de que no esté Al frente del bufete No quiere decir Que no tenga el poder De mandarte a la cárcel Y fíjate que yo tengo El poder para no hacerlo ¿Qué te parece, ah? Como son las cosas de la vida ¿Tú estás claro en eso, no? Bueno, Ana, no sé Pero creo que esta conversación Es para decirme Que si no quiero ir a la cárcel Me tengo que quedar con Oriana Bueno, sí, también Te confieso que sí Pero eso no es lo que me mortifica, Juan ¿Y qué será lo que te mortifica? Sabes que tú eres un hombre exitoso, sí Me consta Eres un abogado poderoso Realmente Realmente tú podrías Hasta jugar golf Con la crema innata De la sociedad El problema es, Juan Que un hombre exitoso No tiene hijos regados por ahí ¿Qué es lo que quieres ahora, Manuela? Tiene hijos de niños Tiene hijos de niños Once 学es de niños réc الدicitas Tiene hijos pero Tiene hijos de niños No tiene hijos No tiene hijos Tiene hijos